Bien, muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la cordial bienvenida a esta actividad que el Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán ha organizado para desarrollar el día de hoy con una conferencia intitulada Granos Siempre Jóvenes y Semillas Eternamente Bellas quien nos presentará a la doctora Marta Yolanda Quezada Viay, compañera aquí de nuestra facultad. Para hacer la presentación de nuestra ponente le voy a ceder el micrófono a nuestro presidente del Colegio de Técnicos Académicos de la FESCU-Covitlán, el maestro Alan Olasabal Fenocchio. Bienvenidos todos sean. Gracias. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a esta segunda actividad del año 2022 por parte del Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán. Para mí es un honor presentar a nuestra distinguida ponente que nos acompaña el día de hoy, a la doctora Marta Yolanda Quezada Viay, quien es parte de la mesa directiva de este colegio y a quien me voy a permitir leer una pequeña semblanza curricular para poder iniciar la charla. La doctora Marta Yolanda Quezada Viay es técnico académico de la Universidad Nacional Autónoma de México con 25 años de antigüedad. Es profesora de asignatura adscrita al Departamento de Ciencias Agrícolas de nuestra Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán, licenciada en Biología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También es maestra en Ciencias Bioquímicas por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en Parasitología Agraria de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, responsable del Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular de la Unidad de Granos y Semillas. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre micotoxinas y otros temas de la post cosecha de granos y semillas. Ha publicado artículos en revistas científicas y ha presentado trabajos en congresos, simposios y seminarios nacionales e internacionales. Ha impartido cursos sobre análisis de calidad de granos a estudiantes y al sector privado. Es corresponsable de un programa de servicio social y ha dado asesoría principalmente a nivel de grado de ingenieros en alimentos e ingenieros agrícolas. Y antes de darle el uso de la palabra a la doctora Marta, quisiera comentarles que vamos a hacer una pequeña o una presentación de la conferencia. Si tienen dudas, les pido que por favor las vayan escribiendo con letras mayúsculas en el chat en el cual vamos a poder estar interactuando con nuestra ponente al final del evento. Marta, muchísimas gracias por tu participación. Enhorabuena, felicidades y el micrófono y la cámara son tuyos. Muy amable, Alan. Maestro Alan, muchas gracias. Bueno, pues me voy a permitir compartir la pantalla para dar inicio. Ahí ya la pueden ver. ¿Sí está bien, Alan? Sí, ahí se ve perfectamente. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, pues como ustedes ya vieron en el cartel de la convocatoria a esta charla, el tema es hablar sobre la conservación de granos y semillas. Y ahorita vamos a ver por qué esto de fuertes y de eternamente bellas. Bueno, ya mencionó el maestro Alan, yo soy técnico académico, pertenezco al Colegio de Técnicos de la Facultad de la FESCUAUTITLAN y trabajo en la unidad de investigación en granos y semillas. Los temas que voy a tratar aquí son de, son del interés del PAPIP, clave IT 2021-19 y del PAPIME 21-12-22. Estabas yo diciendo de la importancia de definir granos y semillas, ya que la charla pues va en relación a estos, a estos y las semillas. La siguiente, por favor, Alan. Y está. Sí, si ustedes ven en esta diapositiva, empiezo con la definición de grano, que nos indica que son las semillas de los cereales. Y por otro lado, las semillas son parte del fruto, perdón, de las plantas con flores. Importantes porque van a contener el embrión capaz de formar una nueva planta. Y también tiene la característica de que tiene tejido de reserva para alimentar a ese embrión. Y está protegido por una testa. Sin embargo, tenemos otro, se puede aplicar estos términos, granos y semillas. Si nosotros destinamos el grano o la semilla para consumo humano y animal, la vamos a denominar grano. Entonces, si se destina para la siembra o para el cultivo, pues entonces la vamos a denominar semillas. La que sigue, por favor. Aquí en esta diapositiva, vemos los parámetros más importantes de calidad de granos y semillas. En el caso de los granos, el contenido de humedad juega un papel muy importante durante su conservación y almacenamiento. El contenido de humedad se refiere al porcentaje de agua que tiene el grano o la semilla en peso, en relación a su peso total. ¿Qué tanto porcentaje de ese peso es atribuible al agua? Si vemos en el cuadro de los granos, vemos que también es importante la tasa de impurezas y la materia extraña. Esto se refiere a qué tan limpio tenemos ese producto. Y esto va a tener repercusiones muy importantes en la poscosecha. También nos interesa conocer el porcentaje de granos dañados. Además de que nos dice la historia del cultivo y su manejo, pues nos va a permitir determinar qué tanto tiempo se puede almacenar y con qué seguridad de conservar la calidad del grano. Otro parámetro muy importante es la inocuidad y las plagas. Ya que esto depende que ese grano pueda ser por los humanos como por los animales. Y finalmente el peso volumétrico, que es una medida de, vamos a decirlo de la densidad, es decir, cuánto pesa ese grano por hectolitro. Entonces, bueno, este es un parámetro que es importante para el molino, para conocer el rendimiento que vamos a tener, ya sea en harina, en sémola, en molina, etc. Por su parte, las semillas, ¿qué parámetros de calidad vamos a considerar? Pues en el caso de las semillas, la viabilidad, por supuesto, y el poder germinativo son básicos. Si una semilla destinada, precisamente como ya lo expliqué, al cultivo o a la siembra, no conserva estas propiedades, pues no va a cumplir con esta función. En el caso del parámetro número tres, el vigor, esto también es muy importante porque no nada más es que la semilla germine, sino que sea capaz de establecerse en campos, perdón, en el campo, y no necesariamente en las mejores condiciones climáticas. Tenemos otro punto que es la pureza física y varietal. En este caso quiere decir que yo le estoy dando al agricultor la variedad que yo le estoy indicando en el paquete y debe de cumplir con una cierta pureza física también. Obviamente la sanidad en las semillas es fundamental porque las semillas, perdón, las semillas pueden llevar contenido en su interior o en su exterior patógenos que pudieran afectar el cultivo. Bueno, aquí al final del cuadro o de la diapositiva vemos una dirección que me permití agregar para que ustedes puedan consultar un manual que hicimos en Unigrass donde entramos un poquito al análisis de calidad de granos y semillas. Este manual puede ser muy útil también para los estudiantes. La que sigue, Alan, por favor. Bueno, ahí nos presenta que vamos a entrar a hablar sobre la viabilidad de las semillas. La que sigue. Bueno, en esta diapositiva vemos una pregunta central. ¿Cuánto tiempo se mantienen vivas las semillas? Bueno, pues esa pregunta se la han hecho desde hace muchísimos años los científicos. Y aquí les presento una clase de Iguard. En 1908 él las clasificó en tres tipos. Las clasificó como las que viven hasta tres años, hasta quince años o hasta más de. Todo depende, él trabajó con acacia, semillas de acacia, y veía que lo importante era en qué condiciones de almacenamiento las voy a mantener o si están en la naturaleza, en qué condiciones están para saber si van a conservar o no su viabilidad. Bueno, en este caso les presento un ejemplo de un experimento que se realizó o que inició en el año 79 y como se los marco ahí en amarillo, va a terminar hasta el año 2100. Entonces, aquí lo que estamos, lo que estoy en un experimento donde el científico, Bill, él lo que hizo fue enterrar, bueno, primero colocar en frascos con tierra diferentes tipos de semillas. Y esos frascos fueron enterrados en el suelo a una profundidad un poquito menos de un metro con las bocas de los frascos abiertas y apuntando hacia abajo. Esto con el objetivo de que las semillas estuvieran en condiciones naturales en el suelo y ver qué capacidad de mantener su viabilidad tenían expuestas a, vamos a decirlo, condiciones naturales, ¿no? En contacto con el suelo y pues con los patógenos o lo que estuviera ahí presente. Bueno, si ustedes se fijan, hay líneas en morado, son las semillas que mantuvieron su viabilidad cinco años. Hay líneas que están en amarillo, ellas mantuvieron su viabilidad hasta 40 años, etcétera, ¿no? Hay diferentes colores. A mí me interesa también que ustedes vean las azules. A los 120 están vivas. Ahí corresponde a la malva y al gordólogo, dos semillas de plantas comunes. Y bueno, el experimento va a continuar hasta el 2100, así como tipo tesis de doctorado, ¿verdad? Que empezamos y quién sabe cuándo acaba. Entonces, bueno, este es un ejemplo del poder de mantener la viabilidad de las semillas. La que sigue, por favor, Alan. Ya. Bueno, en esta vemos otro ejemplo. Atención, y se las quise compartir porque se refiere a cuánto tiempo puede conservar la viabilidad una planta, una semilla, perdón, esta no es el estado tan natural. Esto se refiere a que arqueólogos encontraron unas semillas de palma datilera en un lugar de allá de Israel. Las mantuvieron 40 años, las descubrieron que estaban enterradas en una fortaleza del rey Herodes. Entonces, ahí las guardaron por 40 años hasta que una científica, Sara Salon, ella le llamó la atención conocer si las semillas germinaban. Bueno, le proporcionaron seis. Ahí tengo los nombres de las semillas porque pues las nombró como Uriel, Judit, Adam, Jonah, Hannah y Joel. Y pues las semillas sí germinaron. Si ustedes ven en la foto donde está la plantita arriba, que se ven unas hojas como amarillentas o marchitas, bueno, ahí nos explican que estos síntomas se debían a falta de nutrientes. Entonces, ¿qué pasa cuando abonaron la planta y la tierra ya estaba en condiciones óptimas del desarrollo de la palma? Pues ahí tenemos en la fotografía de abajo que la palma pudo desarrollarse normalmente. Esta foto de la letra F fue publicada en 2020 en la revista Science. Además de sacar el provecho de conocer que mantuvo su viabilidad por 2,000 años, pues también han sacado provecho para hacer estudios de biología molecular. Este es el segundo ejemplo que les muestro para que ustedes vean el potencial que tienen las semillas para conservar su viabilidad. Que bueno, ¿por qué lo de eternamente bellas? Porque si nosotros le vamos a dar condiciones favorables a estas semillas o granos, entonces ustedes van a poderlas mantener pues el tiempo que sea necesario, ¿no? El tiempo que nosotros necesitemos. Ahí me gustaría también, antes de pasar a la que sigue, así rápidamente recalcar lo que marqué aquí en amarillo. Ahí lo que nos dice es que, miren, dice la excepcional longevidad, bueno, más bien, aquí en amarillo nos está señalando que gracias al clima de la región, donde hace mucho calor en el verano y el clima es muy seco, entonces, bueno, eso contribuyó a que se conservaran esas semillas que estaban enterradas. Y aprovecho para mencionar el almacenamiento hermético que está en boga actualmente, tiene sus raíces precisamente en estos países o en estas culturas que acostumbraban enterrar sus granos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, podemos clasificar a las semillas, entonces, en dos tipos de semillas de forma general, recalcitrantes y ortodoxas. Las recalcitrantes, aquí les pongo en las imágenes de la izquierda, por ejemplo, un mango, el cacao, el lichi, son semillas que se les denomina recalcitrantes porque no las podemos secar por debajo de 30% de contenido de humedad porque van a perder su viabilidad muy rápidamente. En cambio, las semillas ortodoxas, estas nos permiten que las sequemos incluso hasta 5% de contenido de humedad y no van a sufrir daño severo de modo que van a poder ser viables todavía, van a poder germinar. De modo general, esa sería la característica más importante. Entonces, aprovechando esta capacidad de estas semillas ortodoxas de secarse incluso en la planta y de conservar su viabilidad por largo tiempo, fue que se establecieron civilizaciones antiguas muy grandes. ¿Por qué? Porque estas semillas entonces nos permitieron o les permitieron a estas ciudades guardar su cosecha. Aquí empieza a cambiar de poblaciones nómadas a sedentarias que se establecían en los terrenos donde era factible cultivar los ancestros del maíz, del trigo y del arroz y empezaron a hacer la famosa domesticación, ¿no? De estos granos. Y algo importante también que quería señalar en esta diapositiva es de dónde proviene el nombre de cereales. Estos que les muestro, estos tres, que fueron una, como ya dije, de grandes civilizaciones, tienen su origen, su nombre de seres. Esta diosa, según la mitología romana, bueno, pues tenía doce ayudantes o dioses menores que la ayudaban a sembrar el trigo, a cultivarlo, desde preparar la tierra, hacer los surcos, cultivarlo, cosecharlo, hasta la elaboración del pan y la distribución, ¿no? De ese grano para elaborar el pan. Entonces, bueno, de ahí proviene el nombre de los cereales y me parece también que es un dato interesante que deben, este, tener en cuenta. Ahora, fíjense en esta. Aquí en la, en el cuadro de la izquierda nos está señalando solo cuatro de las 30 mil plantas comestibles proveen el 60% de la ingesta de, o de la energía que necesitamos en nuestra dieta. Incluye a los tres que ya mencioné, más la papa. Sin embargo, arroz, trigo y maíz les corresponde a estos tres solamente 42.5%. No quiero decir que sea poco, más bien en el sentido de que estos tres representan el 42.5% de ese 60%, lo cual es bastante alto. Tan importantes son porque nos aportan carbohidratos, proteínas, aceites, ácido fólico, potasio, entre otras nutrientes. Sin embargo, en México complementamos muy bien la dieta o las civilizaciones antiguas. Acá en Mesoamérica complementaron esta dieta del cereal, del maíz con leguminosas. Perdón, con el frijol, ¿no? Principalmente. Tan importantes son las leguminosas que la FAO estableció el 10 de febrero como el Día Mundial de las Legumbres. Y aquí quería aclarar que se refiere únicamente a semillas comestibles secas y con bajo contenido en grasa. Es decir, quedan fuera chícharos o soya y cacahuate, por ejemplo. Otro dato importante es que en la actualidad el gobierno de México está preocupado porque se regrese a la dieta de la milpa, a la llamada dieta de la milpa, donde como nos dice ahí abajo, los cuatro fantásticos son el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. Bueno, aquí vemos que hay que consumir estos granos y cereales, leguminosas y maíz, entre otros como el amaranto, que también es muy importante, junto con una variedad muy diversa que tenemos en nuestro país de diferentes hortalizas y frutas. Por su parte también, la Organización Mundial de la Salud ahora y con motivo del COVID recurrió a tratar de dar un impulso al consumo de comidas tradicionales en África. Y bueno, la OMS junto con FAO y organismos de salud en México lo adecuaron o lo adaptaron esa guía a México, a los productos que nosotros tenemos. Ahí vemos en la fotografía pues un plato bastante saludable con comidas tradicionales de nuestro país. Aquí abajo les quise marcar un ejemplo, cuáles son los beneficios de comer frijoles, tienen fibra, hierro, proteínas, vitaminas, antioxidantes. Acuérdense que cuando les presenté la diapositiva sobre la palma datilera, estas semillas que duraron viables dos mil años, decíamos que gracias a que estaban en su almacenamiento libres de especies reactivas de oxígeno o radicales libres, habían mantenido su viabilidad. Entonces nosotros también somos organismos que estamos luchando contra el envejecimiento y contra el estrés oxidativo. Y por eso es importante el consumo de antioxidantes, ¿no? En la dieta. Bueno, un poquito para resaltar desde otra arista, ¿no? ¿Por qué son importantes los granos y las semillas? De acuerdo a la FAO, del total de personas desnutridas en 2020, perdón, 418 millones viven en Asia, 282 millones viven en África, 60 millones viven en América Latina y el Caribe. Aunque pudiéramos pensar que no nos va tan mal con esas cifras, estamos hablando de millones de personas, incluidos niños. Entonces, si ustedes se fijan aquí en el cuadrito azul, nos señala personas subnutridas en México. 7.8 millones en promedio del periodo de 2017 a 2019 y 9.2 millones del periodo de 2018 a 2020. Bueno, quiere decir que va en aumento. Entonces, bueno, tenemos que preocuparnos por estas cuestiones, ¿no? ¿Qué tiene que ver con los granos y semillas? Bueno, que cuando nosotros sometemos al almacenamiento a los granos y las semillas, va a haber mermas, pérdidas y desperdicio. Aquí quise incluir cuatro citas interesantes como para darnos una idea o ubicarnos qué tanto estamos perdiendo o desperdiciando en la poscosecha de los granos. Porque muchas veces nos enfocamos a tener muy buenos rendimientos en campo, lo cual es muy bueno. Sin embargo, descuidamos lo que está pasando en la poscosecha y no almacenamos bien y desperdiciamos alimento. En la primera cita de la izquierda, Simit menciona que se pierde entre 20 y 50% de maíz, de trigo y de frijol en poscosecha. Es altísimo ese porcentaje. García Lara y Bert Vinson en 2007 mencionan que las pérdidas poscosecha tan solo por plagas del maíz alcanzan hasta 40% en regiones tropicales en México. O sea, si el clima es desfavorable, ahorita vamos a ver más adelante cómo es este efecto del clima sobre los granos y las semillas almacenados. Pero entonces podemos tener una cifra muy alta, 40% es demasiado, que se está perdiendo en estas regiones de México. Por otro lado, la FAO 2018 nos menciona que se está desperdiciando 30% de los cereales por año en el mundo en diferentes etapas de la poscosecha. Aguilar en 2018 nos dice que si se evitara el desperdicio, podrían entregarse 15 kilos de tortilla cada semana a las familias más pobres de México. Con esto nos damos una idea de por qué es importante conocer el almacenamiento en buenas condiciones para la conservación de los granos y de las semillas. Aquí en esta diapositiva les muestro, sea cual sea, el tipo de almacén, sean trojes, bodegas, silos, silos herméticos, bolsas siloherméticas, y sea que se almacene el producto en mazorca, a granel, en costalado, como tengo aquí en las imágenes. Hay ciertas condiciones para conservar la calidad y son condiciones estrictas. Así son, no podemos dejarlo de lado. Tenemos que ver que el grano que entra al almacén esté sano, esté limpio y esté seco. No podemos decir que sea una regla en la realidad, pero si nosotros queremos comercializar nuestro grano, entonces sí, es imprescindible que nuestro grano tenga estas características. ¿Por qué? Porque las mismas normas de calidad que tenemos en nuestros países, pues va a irnos dictando los porcentajes o los niveles de aceptación en cuanto a qué tan sano, qué tan limpio, qué tan seco. Y si no cumplen con las normas, los agricultores no van a poder comercializar su producto. Bueno, una consideración, o más bien tres consideraciones muy importantes. El almacén no mejora la calidad. Quiere decir que la calidad con la que yo ingrese mi semilla o mi grano, con esa va a salir en el mejor de los casos. Si yo almaceno bien, no va a mejorar, solamente se va a conservar el deterioro. El deterioro es irreversible. Si yo permito que sufran daños en la poscosecha o en el almacenamiento específicamente, ya no voy a poder hacer nada por revertirlo. Y el punto número tres, el envejecimiento es inevitable. O sea, eso es lógico, ¿no? En biología, por ejemplo. Ningún organismo es inmortal. Ahora, la limpieza. Bueno, la limpieza es muy importante y para eso se tiene a la mano. Los agricultores cuentan con diferente maquinaria y tecnología de limpieza. ¿Cuál es el objetivo? Pues retirar por un lado toda la impureza, olotes, palos, hojas, granos dañados y quedarnos con el grano limpio. Ya dijimos que las normas nos van a marcar qué porcentaje de defectos y daños puede tener nuestro lote. Aquí quise mostrarles una idea de qué tipo de daños o defectos podemos encontrar, por ejemplo, en el grano de trigo. Vemos que tenemos granos dañados por calor, granos helados, calcinados, roídos, granos inmaduros o verdes, granos brotados, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el secado? Esto es fundamental, es una actividad en la poscosecha básica para la conservación del grano. Si ustedes ven el recuadro azul, ahí nos ejemplifica dos semillas en diferentes ambientes. En el primer caso, el de la izquierda, es cuando el grano tiene mayor humedad que el ambiente donde está almacenado. Y entonces, la flecha va del grano hacia el ambiente y nos está indicando que el grano pierde agua hasta lograr un equilibrio. En el caso de la derecha, sucede el caso contrario. Si la humedad del ambiente es mayor a la contenida en el grano, la flecha viene en dirección contraria y quiere decir que entonces el grano va a absorber la humedad del ambiente. Por eso es que tenemos tantos problemas en regiones tropicales. Rápidamente, este es un silo de secado donde hay, bueno, antes de explicar este, hay una gran variedad de sistemas de secado, pero se hace o se saca provecho del aire caliente. Entonces, tenemos la corriente de aire de temperatura ambiente, que es la flecha azul, viene a través de un calentador y un ventilador que bombea ese aire o ventila ese aire hacia el interior del silo y empieza a subir con esas flechas que vemos dentro del silo. Entonces, el grano empieza a subir ese aire caliente y empieza a secar el grano. ¿Qué pasa con la capa de más abajo? Pues se va a secar primero que la capa superior. Entonces, tenemos que estar retirando ese grano seco y permitiendo que capas superiores también les llegue el aire seco y no el que ya va saturado con la humedad que fue absorbiendo en el trayecto hacia las partes más superiores del silo. Bueno, algo también importante de mencionar rápidamente es que muchas veces se alterna un silo de secado, un silo de enfriado, un silo de segundo secado, un silo de enfriado. ¿Por qué? Porque la temperatura del aire puede ocasionar daños en el producto. Ustedes ven el cuadro de la izquierda y nos dice la temperatura máxima del aire de secado, dependiendo cada grano y dependiendo de cada semilla. Ya dijimos, si va para consumo o grano, su finalidad es como grano, pues entonces tolera temperaturas más altas del aire de secado. Sin embargo, si estamos hablando de semillas, tenemos que ser muy cuidadosos porque este aire caliente podría terminar con la viabilidad de estas semillas. Aquí tengo varios ejemplos a considerar en diferentes granos. Sin embargo, vamos a ver rápidamente el del trigo y la elaboración del pan. Ustedes vean la fotografía de abajo y nos dice ahí el texto que se elaboró este pan con grano que tenía diferentes niveles de daño por la temperatura de secado. En la extrema izquierda vemos un pan todo aplastado, que no esponjó, está todo amorfo. Esto es porque se dañó el gluten con este calor durante el secado, un calor excesivo. Y bueno, va subiendo, más bien va disminuyendo ese daño por calor durante el secado hasta que vemos en los dos últimos panes. El último sería nuestro control y bueno, en el anterior a este control, vemos que una adecuada temperatura de secado no nos va a causar ningún daño. ¿Qué pasa con relación a la sanidad y la inocuidad? En la poscosecha de granos hablamos de una clasificación artificial de Christensen, donde nos dice que hay hongos de campo, hongos de almacén y de deterioro avanzado. ¿De qué depende la clasificación de los requerimientos de humedad relativa que tienen cada uno de estos grupos de hongos? Aquí a la derecha vemos una caja de Petri, donde nosotros hacemos una prueba para evaluar qué tan contaminado viene el grano y con qué tipo de hongos. Este cuadro es muy importante porque se refiere a las condiciones de humedad y temperatura que necesitan hongos comunes en granos y semillas. Por cuestiones de tiempo vamos a enfocarnos en Eurotium o lo que conocimos, muchas personas dedicadas a la poscosecha, muchos semilleros, conocíamos como Aspergillus glaucus. Este hongo puede crecer a 75% de humedad relativa en granos. Quiere decir que granos a 75% de humedad relativa se van a equilibrar entre 13.5 y 14% de contenido de humedad. Muchos de ustedes, de los que me están escuchando, ya conocen que el límite seguro de almacenamiento de muchos granos es 14%. ¿Por qué? Porque si yo paso de ese límite, las esporas que estén por ahí contenidas van a empezar a activarse y a causarnos problemas por hongos. Vamos a tener grano enmohecido. Como ejemplo de la importancia de los hongos presentes en las semillas, les presento este dato. Prácticamente en Brasil, 100% de la semilla de soya es tratada con fungicida. O sea, toda la semilla debe llevar un tratamiento. ¿Qué otro tipo de factores me van a afectar en la poscosecha, la calidad y cantidad de mi grano almacenado? Pues estos insectos. A mí me parece muy bonito, ahí le puse a la derecha, un Prostephanus truncatus. Vean ustedes cómo está muy desarrollado su exoesqueleto y tiene protegida la cabeza hacia abajo. Y bueno, estos insectitos son capaces de desarrollarse en condiciones del grano a 12%, menores a 12%, incluso hasta 5% de contenido de humedad del grano sin deshidratarse. Y bueno, el problema que nos causa es que las larvas y adultos de algunos de ellos son muy voraces, consumen el grano, lo contaminan. Hay normas también que nos van a establecer cuántos insectos podemos permitir por tonelada o por kilo de grano, ¿no? ¿Cómo almacenar de manera segura? Bueno, aquí tenemos una gráfica donde lo que me interesa que vean es la zona verde, temperaturas menores a 19 grados centígrados y contenidos de humedad que van a crecer dependiendo de la temperatura. O sea, si yo tengo temperaturas muy bajas, voy a poder almacenar a lo mejor hasta contenidos de humedad superiores a 14%, lo cual no es recomendable. Simplemente estoy diciendo que mientras más baja la temperatura, y eso es una regla de Harrington, donde nos dice que por cada 5 grados que disminuyamos la temperatura de granos con 14% de humedad o menos, se pudiera duplicar la vida en el almacén. Finalmente, quisiera explicarles un poquito qué es lo que hacemos como técnicos académicos en la unidad de investigación en granos y semillas. Bueno, es importante que los estudiantes que nos escuchan conozcan que nosotros formamos parte de la Fresco Autitlán. Estamos en lo que era el Campo 2-3, en la Avenida Doctor Jiménez Cantú, en la Colonia Tlámica. Ahí les dejo los teléfonos, si gustan tener contacto con nosotros. Básicamente, trabajamos en colaboración con los proyectos de investigación que se hace, que realizan los doctores de UNIGRAS, los profesores de carrera. Y como técnicos académicos, nos encargamos del análisis de la calidad sanitaria de granos y semillas. Como ya les expliqué, pues vemos qué tipo de micobiota está al interior y al exterior de la semilla. Por ejemplo, aquí en las fotografías de la derecha, ustedes ven semillitas donde ya se ve que se desarrollaron colonias de hongos. Algunas muy interesantes y desgraciadamente, pues no son buenos, no es bueno que nos los encontremos. El de la extrema derecha son semillas de algodón donde localizamos presencia de Aspergillus flavus, un hongo que produce una de las micotoxinas, o más bien la micotoxina más importante, debido al riesgo de enfermedad que representa. Tiene potencial cancerígeno, es la flatoxina, pero también pudiera ocasionarnos toxicidad aguda. Y bueno, se han dado casos donde la gente se intoxica y muere. Entonces, en el laboratorio, además de los análisis en los microscopios para identificar qué tipo de especies están contenidos en esas semillas, también hacemos análisis de micotoxinas. Otro aspecto interesante en Unigrass es que realizamos diversos análisis de calidad fisiológica de granos y semillas. Ya les explicaba yo que, sobre todo para la cuestión de semillas, es importante que éstas mantengan su poder germinativo. Entonces, una prueba de germinación estándar, como la que tengo a la derecha, en la parte inferior, consiste en colocar semillas en un sustrato que nos marca la ista, donde nos dice que puede ser un papel húmedo. Ahí colocamos, como ustedes ven en la foto, 50 semillas por toalla de papel, se incuban y calculamos un porcentaje de germinación. Sin embargo, la prueba que está arriba de esta, la prueba de vigor, nos va a decir, además de cuántas germinan, cuántas son vigorosas, cuántas alcanzan un buen tamaño de plúmula y de radícula. Y más aún, la prueba de viabilidad con tetrasolio, la que está a la izquierda, nos va a decir qué parte del embrión está vivo o cuál parte del embrión ya no es viable. A través de una reacción, donde se produce un color que nos permite enfocar el daño en el embrión. Ahí como se ve en la imagen de la izquierda, en la parte inferior. También hacemos otro tipo de análisis de calidad física de granos y semillas. Nosotros aquí tenemos que evaluar qué tipos de daños vienen en el lote, como la imagen del trigo que les enseñé hace rato, donde vienen hay diferentes defectos y daños. Pero también otro tipo de análisis. En el frijol es muy importante conocer el tiempo de cocción. Este es un parámetro de calidad que nos va a decir si la testa o los cotiledones a nivel celular han sufrido algún tipo de daño por las condiciones de almacenamiento. Y entonces se ve incrementado su tiempo de cocción. Ya que en el frijol esta característica culinaria, pues es la principal para señalarnos su calidad. Bueno, pues también la consideramos. La prueba del verde rápido, en este caso nosotros vemos un daño físico, mecánico, directamente en la testa de los granos, donde podemos ver a través de un colorante si hay fracturas o algún grano picado, por ejemplo, por consumo de insectos. Y bueno, se reporta también este porcentaje. Obviamente el contenido de humedad, que nosotros lo podemos hacer a través de dos métodos diferentes. Uno son con los determinadores, donde uno puede colocar la muestra y directamente se refleja en la pantalla. El contenido de humedad tiene ese grano. En automático te dice qué temperatura tiene y qué humedad tiene. O hacemos el método largo de la estufa, que es más preciso, pero que se usa principalmente para fines de investigación. Otro parámetro muy importante que medimos es el peso ectolítrico. Ya les decía yo del peso volumétrico. Nos va a decir qué rendimiento voy a tener en harina, por ejemplo. Otra parte muy importante de la investigación que se hace en Unigrass es el almacenamiento hermético de granos, donde nosotros podemos desarrollar experimentos a nivel de frasco. Como vemos ahí en la foto de la izquierda superior, tenemos unos frascos con parafina, sellados con parafina para que estén completamente herméticos. Y si ustedes distinguen, tienen un chuponcito ahí, un tapón de hule, por donde tomamos una muestra con un medidor de oxígeno, y hacemos todos los análisis para ver cómo se comporta el grano con diferentes condiciones de humedad o temperatura. También les muestro aquí algunos prototipos que se hacen de silos herméticos, que, bueno, destinados a la investigación en Unigrass, y las bolsas silo, ¿no?, que también son llamadas herméticas, y nos permiten también estudiar qué pasa con este tipo de almacenamiento en diferentes condiciones de contenido de humedad. Otro tipo de estudios que a nosotros nos interesa es el control de insectos y hongos a través del uso de polvos vegetales, extractos o aceites esenciales de plantas con efecto, como les mencioné, fungicida e insecticida. Tenemos diferentes técnicas de laboratorio para hacer estos extractos, ya sea con soft lead, ya sea con hidrodestilación. Todos estos experimentos se hacen en el laboratorio para probar las diferentes plantas y su efecto sobre hongos e insectos. Como mencioné, bueno, pues hacemos trabajos de investigación también sobre el combate de insectos de granos almacenados con diferentes objetivos o para evaluar diferentes alternativas de control o combate de gorgojos y palomillas, que son los grupos principales que atacan a los granos. Ahí vean cómo los insectos son capaces de consumir todo el endospermo en la segunda fotografía de arriba, cómo dejan prácticamente solo la cascarilla del maíz, el pericarpio, o en el caso del frijol, en esta foto les quiero mostrar cómo las plagas primarias pueden entrar al frijol y dejar estos circulitos ahí que se ven donde introducen o vipocitan las hembras de los insectos y concluyen todo su desarrollo al interior del grano. Se hacen también estudios de fitopatología. Por ejemplo, Unigrass cuenta con invernadero, entonces diferentes tesis se han realizado a nivel de invernadero donde evaluamos diferentes patógenos, su comportamiento sobre diferentes cultivares, o por ejemplo, el biocontrol de algunas especies de aspargillus flavus con cepas también de aspargillus flavus, pero que no producen la flatoxina, entre otros. Quiero, o más bien quise aprovechar este foro para invitar a los estudiantes a nuestros proyectos de, nuestros programas, perdón, de servicio social. Unigrass actualmente, bueno, tiene activos estos tres programas, tanto con la doctora Rosa Navarrete Maya, con la doctora María del Carmen Valderrama Bravo y la maestra Josefina Moreno. Entonces, aquí recibimos estudiantes de ingeniería agrícola, de ingeniería en alimentos y otros, sí, de otras carreras, incluso biólogos de otras universidades. ¿Qué hacemos con los experimentos donde los alumnos nos ayudaron? También formamos estudiantes en el sentido de que ellos aprendan el análisis de datos experimentales y aprendan a difundir sus resultados en foros nacionales o incluso en el extranjero. Hacemos asesoría de tesis, realizamos diversas tesis, ya les mencioné para estas carreras tan importantes en la Vescoa Oquitlán, ingeniería en alimentos, médicos, veterinarios y ingenieros agrícolas. Finalmente, comentarles que ofrecemos cursos para estudiantes donde se les enseñan todos estos análisis que les mencioné. Ellos mismos realizan sus pruebas, se les ofrecen lotes de semillas donde les puede ayudar a ellos a capacitarse en el análisis selectivo de los granos pruebas de germinación y todas las que les mencioné. Bueno, pues quiero agradecer su atención por el tiempo que le dedicaron a conectarse con nosotros. Reitero mis disculpas por el incidente que tuvo. Creo que eso me restó un poquito de tiempo. Pero bueno, finalmente no quería concluir la plática sin comentar esto. A donde vayamos como raza o como humanidad, siempre vamos a tener las semillas con nosotros. Aquí les presento la imagen de un astronauta de la NASA haciendo experimentos en el espacio con semillas. Seguramente ustedes por ahí escucharon la noticia. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Y quedo atenta a comentarios y preguntas. Muchísimas gracias, doctora Marta. Al final, a pesar de todos los obstáculos y todas las situaciones que se presentaron, fue una excelente conferencia. Muchísimas gracias. Primero voy a leer unas preguntas que están en el chat. Y si alguien después al final quisiera tener alguna interacción o hacer alguna pregunta de manera directa, solo les pediría que levanten la mano y yo les puedo ir dando el uso de la palabra sin ningún problema. La primera pregunta de parte de Erika N. Martínez dice ¿En los programas de servicio social podrían apoyar los de diseño y comunicación visual para la difusión de sus investigaciones? Claro que sí, Erika, con muchísimo gusto. De hecho, ustedes vieron ahí, nosotros, bueno, más bien, yo les presenté una dirección de un material didáctico donde les decía, es un manual donde ustedes pueden acudir a consultar todos estos conceptos que les dije de manera corre y corre por el tiempo, pero ahí con calma pueden leer los diferentes aspectos de la poscosecha de granos y semillas. Y los estudiantes, de hecho, una estudiante de diseño de la UVM fue quien nos ayudó a realizar este material didáctico que ustedes van a poder conocer en esa dirección. Entonces, bienvenidos. Nosotros estamos muy enfocados también en la docencia, en la unidad nos interesa mucho que los estudiantes de nuestras carreras de esta facultad entiendan la importancia de la poscosecha de granos y semillas y participen desde cualquier ámbito, o sea, ayudándonos a preparar materiales para difundir el tema, ejercicios, aulas virtuales y también las investigaciones. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta no tiene nombre en la persona que la hace. Bueno, no, en el chat no aparece el nombre, solamente aparece un número, me imagino que es de teléfono, o de cuenta, no lo sé. Dice, ¿de qué forma se pueden guardar los sobres de semillas que compramos al alto vacío? Y cuando las abrimos, ¿cómo se almacena y por cuánto tiempo? Pues si están almacenadas, al momento de que tú las abres, al alto vacío, ya no vas a tener forma de volverlas a recuperar ese vacío. Si hablamos de vacío estrictamente hablando, en cuanto yo abra el empaque, el vacío se pierde. Simplemente también el hermetismo. Es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Yo ahí les presenté las bolsas silo, porque les decía que son herméticas, entre comillas, traen un simple cierre ziploc, y eso no es hermetismo. Sin embargo, bueno, hermetismo estrictamente hablando. Si yo digo que una bolsa, un silo es hermético, quiere decir que no va a permitir ningún tipo de intercambio de gases del interior del almacén hacia el exterior o viceversa. Yo les recomiendo que si van a utilizar toda la semilla, bueno, pues abran el paquete, busquen presentaciones donde traiga el menor número de semillas. Y bien, una recomendación en general, como ya les mencioné, es evitar altos contenidos de humedad, o más bien, altas humedades relativas en el ambiente donde guarden sus semillas, y la temperatura. De hecho, hay almacenes refrigerados para granos, por ejemplo, para el garbanzo, donde la temperatura también nos favorece la conservación. Entonces, bueno, tal vez estas recomendaciones pudieran ayudarle. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora. La licenciada Jessica Nabel pregunta, ¿existe en México, o existe en México, un sistema de certificación de semillas? Y de haberlo, ¿cuál es el rol que desempeña? Sí, exactamente. México es uno de los países con mayor número de tratados de libre comercio, y ya que exportamos gran cantidad de granos y semillas, debemos entrar en la normativa internacional. México cuenta con la entidad mexicana de acreditación, OEMA, y para el caso específico de semillas, cuenta con el SNICS. Entonces, son sistemas donde va una certificación en cadena, donde desde el primer laboratorio o el laboratorio donde se hace directamente los análisis, debe estar certificado por un organismo con mayor jerarquía, y así hasta lograr que alguien nos apruebe o nos certifique como laboratorio, por ejemplo, de pruebas o de análisis. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora. En el chat hay muchas felicitaciones, muchos comentarios hacia su persona. Al final, le invitaría a que pueda hacer una lectura del mismo para poder hacer un poquito de más énfasis en las preguntas. Todas las semillas, otra vez la licenciada Jessica nos pregunta, ¿todas las semillas son tratadas con fungicidas? ¿De qué manera afecta a los consumidores? Sí, ese es un tema muy importante y muy necesario conocer también, porque si nosotros hablamos en sí como semillas, ya ven que les presenté el dato de Brasil donde les expliqué que 100% de las semillas están tratadas con fungicidas. Bueno, si estoy hablando de semillas, yo me puedo permitir un poquito más de libertad de aplicar tratamientos químicos que no son recomendables por diversas razones. Bueno, vamos a mencionar que son razones de tipo ecológico, donde los diferentes países a nivel internacional se han puesto de acuerdo para dejar de usar, por ejemplo, el bromuro de metilo. ¿Por qué? Porque se vio que dañaba drásticamente a la capa de ozono. Sin embargo, Jessica, los granos, si están destinados a consumo humano o animal, no les podemos dar este tipo de tratamientos químicos. Se hacen fumigaciones, por ejemplo, con fosfuro de aluminio o fosfina, donde se tiene que ventilar muy bien los granos para que sean inocuos. Entonces, ese es un tema muy amplio, pero bueno, qué bueno que tocaron la pregunta en ese sentido. Muchas gracias. Héctor Gómez González dice, buenos días a todos y a todas. Muy interesante tema. Muy interesante tema, doctora. La unidad de investigación en granos y semillas hace análisis de calidad sanitaria o fisiológica de granos y semillas para el público en general? Sí, sí, los hacemos. Nosotros no cobramos por estos análisis alguna cantidad de dinero. Sin embargo, dependiendo la empresa o la persona que necesite el análisis, consideramos donaciones, recibir donaciones. Esto en el caso de empresas. Si la persona que hace la pregunta es un estudiante de cualquier universidad o algún académico, los análisis no tienen ningún cobro. Nos gusta mucho al personal de unidad, las técnicos académicos, los profesores son muy accesibles y nos gusta mucho dar apoyo en este sentido de análisis de micotoxinas, de análisis de micobiota, de conocer qué hongos traen. Incluso hay un separio también. También tenemos colecciones de hongos donde a veces hemos podido contribuir con la donación de alguna cepa para estudios de tesis. Entonces, si gustan, por ahí están los teléfonos. Bueno, estuvieron los teléfonos, ¿verdad? Donde nos pueden contactar para algún tipo de análisis. Claro que los de micotoxinas son más caros. Entonces, ahí hay que ver qué disponibilidad tenemos. Muchas gracias. Felicitaciones por parte de Angélica Espinosa, por parte también de Jessica Anabel, por parte de Erika Martínez, de María de los Ángeles, de Rosa Navarrete, José Cristina Moreno, María Reyes Pichardo Molinero, Jael Flores Cervantes y un largo etcétera. También de la doctora Norán Cortés Fernández de Arcipreste. Si me lo permite, vamos a dar unos minutos para interactuar con aquellas personas que así lo deseen. Entonces, voy a darle el uso de la palabra a Isilvia Barragán. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber, yo tengo, o estoy haciendo un pequeño huerto junto con mi nieto en casa. Y sí me gustaría saber cómo y dónde conviene comprar semillas precisamente para poner en este tipo de huertos y que realmente funcionen. Porque hay ocasiones en que se compran en los supermercados, en los racket que tienen ellos, pues ahora sí que para determinados usos, pero que a veces ya están, pues no sé, mal almacenadas o demasiado viejas y pues no funcionan como deben de ser. Y pues no hay ninguna cosecha, ¿sí? No sé si me puede hacer favor de contestarme esta pregunta. Hay diferentes compañías o empresas que nos ofrecen este servicio y que nos garantizan la viabilidad de nuestras semillas. Porque efectivamente, si uno va al supermercado a comprar los sobrecitos, generalmente no tienen la calidad necesaria o la viabilidad que nosotros necesitamos. Entonces, aquí en el Estado de México hay varias también. Si gustan, si me puede dejar sus datos, Silvia, yo con gusto la contacto con una, ahora sí que es una amiga confiable que pudiera proporcionarnos este tipo. Tiene una empresa con su esposo y pudieran proporcionarnos algunas semillas con garantía. Otra manera es que si lo que usted gusta es hacer un huerto familia, pues también hay disponible muchos literatura y tutoriales incluso en internet para que de lo mismo que usted va consumiendo pueda usted obtener plantas nuevas. O sea, las semillas de las naranjas, de uvas, de todo lo que tenemos en la casa en nuestra mano, también podemos hacer uso de esas semillitas y sembrarlas, ¿no? Pero si gusta, déjeme su contacto, por favor. Gracias, doctora. No, de qué. Bueno, pues continuamos igual con las felicitaciones y comentarios positivos por parte de Monserrat Tapia Hernández, de Alicia Pérez Morales, de Andrea Arrúa, Margarita Micaela Zapata Guerrero, Oscar Sánchez, Jorge Muñoz, Karina Muñoz. Y Jael nos deja por ahí un mensaje que si nos puedes hacer el favor después de contestar de manera personal. Mucho te lo agradeceríamos, Marta. ¿Alguna otra participación? ¿Alguien que quisiera tomar el uso de la palabra? De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos. Yo tengo una pregunta. Ah, sí. Adelante, adelante, ingeniero. Con todo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una pregunta. ¿Han llevado a cabo procesos de liofilización para preservación de granos y semillas? En el laboratorio no contamos con liofilizadora. Lamentablemente, el uso que le diéramos nosotros sería mínimo. Entonces, en Unigrass no. En Unigrass no. Nosotros no tenemos el equipo. Ahora, ¿de qué tan recomendable sería? Pues, le digo, muy costoso para adquirir una. Sin embargo, sé que en Campo 1 hay liofilizadoras, pero nosotros no. Hasta el momento no. Bueno. Ok, correcto. Muchas gracias. Sí, no, pues, ¿de qué? Muchísimas gracias. El último comentario es que si alguna persona no se inscribió a través del formulario correspondiente y está presente, por favor anoten en el chat su nombre completo con su correo electrónico para poder hacer llegar la constancia correspondiente. Todas aquellas personas que se registraron a través del formulario de Google no van a tener problema ya que se las van a hacer llegar a través de correo electrónico. Y si me lo permiten, para poder cerrar la actividad, vamos a poder o vamos a realizar la entrega de la constancia virtual de manera digital. Y a la letra dice, el Colegio de Técnicos Académicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México extiende la presente constancia a la doctora Marta Yolanda Quezada Vial por su participación en la conferencia Muchísimas gracias por tu participación Marta. Gracias por ver el video.